Y uno habla de la actualización tecnológica y la tecnología puesta en el servicio médico. Estábamos charlando fuera de cámara con la doctora Marcela Munizaga, usted ya la conoce, y vi esta tarjeta y digo, ¿qué tiene que ver esta tarjeta y este lector con la nefrología, Marcela? Bueno, en realidad nosotros usamos esta tecnología nueva que es una manera de medir la masa magra del paciente y la cantidad de líquido que tiene el paciente que se encuentra en diálisis y en función de eso vamos haciendo un seguimiento y una valoración del estado nutricional y de la cantidad de líquido de más, por decir así, que se encuentra en su cuerpo y vamos adecuando lo que se llama el peso seco o el peso libre de líquido extra y podemos hacer un seguimiento e indicaciones médicas nuevas en función de eso. ¿Cada uno de los pacientes tiene una de estas tarjetas? Cada uno de los pacientes tiene una tarjeta con su evolución, lo vamos haciendo en función de la necesidad, en función de la modificación del estado nutricional y de la cantidad de líquido corporal y en función de eso damos la prescripción de diálisis e indicaciones nutricionales. Cuando hablas de la orina se habla del peso, que justamente con la orina no significa un litro, un kilo, sino significa mucho más. ¿Ese mucho más es los tóxicos que tiene la orina? Claro, en realidad tenemos que hacer la diferencia de cuando un paciente se encuentra en diálisis y orina, porque hay muchos que no lo hacen, diferenciar eso. Si el paciente solamente tiene diuresis de agua, que se llama, es decir, elimina cantidad de líquido, o si además ese líquido le permite a él eliminar tóxicos como potasio, sodio, tener funciones hormonales, ese poquito de función renal que le queda, mantener los glóbulos rojos o mantener un balance adecuado del calcio y el fósforo y por ende de los huesos, es decir, no es lo mismo hablar de líquido solamente que se elimina a tener función residual y expresarse en el peso del paciente o en el peso del paciente más funciones agregadas como mantener glóbulos rojos y no tener anemia o mantener un buen estado de los huesos, que son funciones también del riñón, no solamente el manejo del agua. Claro, porque cuando la gente va a hacerse un análisis ve que la densidad es 1030, ese 30 es el excedente, digamos. Claro, en realidad lo que nos habla es la cantidad del agua y la cantidad de solutos o de toxinas que son eliminadas, o no solamente toxinas, sino elementos que no le hacen falta a nuestro organismo y que se eliminan en ese agua. A eso se refiere la densidad. Bien, tengo más preguntas, me marcó tiempo, Marcelo, la próxima vez que te lo hago. Bueno, muy bien.